... 9 y 12 minutos seguimos en titulares en vivo por la pantalla de Canal 10 con un invitado, un amigo del Chelo Candia ¿Qué tal Mancelo? Muy bien Bueno y con el Bondi que seguramente tendrá alguna historia por la que he pasado también así que después lo vamos a leer, es el libro de historieta ¿Cómo va la presentación? Y bueno esto, el Bondi comenzó a correr así en formato papel ahora en julio que la editorial La Duende, por la cual edita el libro hizo La Semana de la Duende que se llamó en Buenos Aires y desde aquella vez que lo presenté allí en un lugar que se llama El Puchitril que formó parte de una serie de presentaciones que hizo la editorial en Buenos Aires porque la editorial es patagónica, la editorial es de Comodoro Rivadavia y en ese momento se estaba presentando como editorial y también sus títulos en Buenos Aires Desde allí empezó a correr el Bondi y bueno, lo vengo presentando, lo vengo mostrando ¿Qué es una historia? ¿Cómo nace el Bondi? Y el Bondi nace en digital, por eso yo te decía que ahora está en papel Claro Formó parte de, bueno, una publicación que yo hice lunes a lunes en un blog que se llama historietapatagónica.blogspot.com es un blog que normalmente publico desde hace muchos años y en este caso me tocó presentar una serie policial con tiros, sangre, violencia en todos los lunes, todos los lunes yo publicaba una página en este blog y durante todo un año eso se transformó en una historia larga de 60 páginas que bueno, que finalmente este año resumí, no resumí, sino uní en un libro en papel para poder ser leído de todo de correo ¿Qué es lo primero que haces así, impreso? En historieta larga, sí, es mi segundo libro el primer libro fue Rigor Mortis, un libro de humor gráfico sobre la muerte que también nace primero en el blog, publicado lunes a lunes y luego reunido en papel pero bueno, esto es totalmente distinto los que leyeron Rigor Mortis, que se habrán reído o no de los chistes acerca de la parca en este caso me voy a otra cosa, una historieta de aventura larga, un policial Bien, bueno, y tuviste la oportunidad de pasar por Tecnópolis, ¿no? Sí Donde sí es un gran encuentro, ¿no? Que sirvió para mucho vínculo además de presentar el libro Está bueno, está buenísimo eso porque la historieta ahora, en este momento en el país, yo te diría Latinoamérica porque este encuentro era internacional pero tenía fuerte presencia de colegas latinoamericanos como por ejemplo, bueno, de Venezuela, Chile, Brasil, Uruguay también hubo gente de Colombia, algunos mexicanos o sea que uno podía ver el panorama de la historieta latinoamericana en todos sus aspectos y también presencia de algunos franceses y gente de Europa o sea, fue un festival internacional que se llamó Viñetas Sueltas al cual fui invitado a participar mostrando el libro y también a presentarlo Hice realizado en Tecnópolis, ¿no? Que también eso le da un marco muy importante porque digamos que esta mega muestra de Tecnópolis más allá de que fue el marco de este encuentro de historietas bueno, obviamente me la recorrí un poco para conocerla Claro, y permite además dar una trascendencia nacional a una publicación patagónica Sí, 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 yo creo que eso es, bueno, por lo menos para mí importante se han hecho eco algunos medios nacionales sobre esta historieta creo que de hecho una crítica en el diario Página 12 es lo que me abrió esta puerta de invitación hacia este encuentro una crítica de hace algunas semanas Y volviendo a nuestra región, ¿vas a estar en la Feria del Libro de Cipolletti? Sí, voy mañana Ajá Mañana voy, mañana viernes Presentando esto y dando algunos talleres también Sí, voy a dar talleres ¿Cómo vas a dar talleres? Primero vas a dar talleres Voy a estar casi en el cierre de la feria presentando el libro Que va a ser un poco una macana, ¿no? Porque lo voy a presentar cuando la feria ya termina Entonces la gente lo va a conocer ahí y cierra la feria Pero bueno, por eso lo estoy presentando un poquito ahora y lo estamos mostrando ahora Porque la gente ya lo puede ver y conseguir en la Feria del Libro de Cipolletti porque ya está en uno de los stands para en consideración del público Bien Y yo mañana doy talleres, sí, a las 2 de la tarde 2 y media de la tarde Taller para escuelas, taller de historietas ¿Ahí mismo? Sí, en el Circo Italia En el Circo Italia Y luego el sábado voy a estar a las 6 de la tarde para todo público A las 4 de la tarde, perdón Sábado y domingo a las 6 de la tarde Bueno, igual si se confunden un poco con los horarios están los programas Que pasa y que vayan mañana a ver Y bueno Voy a estar trabajando estos horarios Qué lindo Y la presentación a las 9 de la noche del domingo Así que bueno, ahí ya con los últimos coletazos de la feria Casi como que va a estar el cierre Pero una gran oportunidad ¿Y en qué otras cosas estás trabajando? ¿Ilustraciones para libros? ¿Menterés? Sí, sí, sí Bueno, en realidad De todo un poco Sí Yo vivo de esto Así que es como Es lo que tengo que hacer El dibujo Entonces bueno Sí Se dio la casualidad que en este momento se están editando Están por salir Algunos libros con dibujos en mi tapa Que casualmente son libros distintos Hay una novela, hay un poemario Hay una antología Un ensayo Que van a ver la luz en este mes o el próximo Y bueno, pero eso forma parte de mi trabajo Es lo que tengo que hacer Así que Este es el hijo que estamos queriendo que usted tenga y comparta ¿No? El Bondi de Chelo Bueno Bárbaro, gracias por la invitación Por la invitación Gracias por la visita, Chelo Sí, no, y están invitados a la presentación El domingo a las 21 en el Círculo Italiano de la Feria de Cipulano Yo me quedo con uno Ya lo abono Bueno La pausa me quedo con uno No, por favor Para poder leer esta interesante historia Que está bueno que se puedan publicar estas cosas También de gente de aquí de nuestra región Bueno, muchísimas gracias Gracias por la visita Nos vamos a la pausa Nosotros enseguida tenemos unos minutitos más Para compartir algo de información de otras localidades Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video